Créanlo o no, la influencia de Lionel Messi sobrepasa los límites del fútbol. Su figura es tan grande que es capaz hasta de frenar la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Esto lo dijo el presidente de la aerolínea, Welling, citando que se frenó la construcción de una nueva pista y una nueva terminal porque los aviones no pueden pasar sobre la casa de la estrella del Barça. Messi vive en un selecto barrio cerca del aeropuerto del Prat y al parecer le ha dejado claro al gobierno local que bloquee cualquier intento de que sobre su vivienda se establezca un corredor aéreo. ¿Quién lo diría? Messi gambeteando a los aviones. Cosa de locos, pero muy cierta. Somos un equipo. Eso nos define. Avanzamos. Defendemos. Jugamos. Celebramos. Juntos. Este mundial lo vivimos juntos. Aquí.